Yo tengo un amigo negro Un amigo imaginal Hace tiempo está de viaje El cielo en un salto La mar en una balsa Su madre está de luto Por el negro que se manda El principio evidente La cuna de la casa Yo tengo un amigo negro Que flotó mirando el fondo El desierto de la tierra La tragedia de las armas El cuerpo y la distancia Nadie importa cuántos faltan Su familia se pregunta ¿Cómo estará? Pues a su oficio Tendrá un amigo Con quien recordar ¿Qué hay de sus sueños? Quien juega su vida Por un sueño Su historia Sus amores No se hunden en el agua El desierto de la tierra La violencia de las almas Mis cuerpos flotando en el agua Europa encanta Europa espanta La violencia de las almas 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 La violencia de las almas